Una invitación a todos los profesores del área de Punta Arenas ha hecho la Universidad de Magallanes a través de su Centro de Estudio del Lenguaje para participar de la inauguración de la Subsede Nacional de la Cátedra Unesco Internacional para la Lectura y la Escritura que se hará los días 22 y 23 de agosto en el Auditorio Ernesto Olivasich de la UMAG. Hemos invitado a todos los profesores del sistema educativo de la región de Punta Arenas, de la ciudad de Punta Arenas, perdón y también a través de la SecreDUC y a través de la Corporación Municipal hemos logrado que se envíen a oficio a los directores de los establecimientos para que le autoricen a los académicos, a los profesores de los colegios de inglés y de lenguaje prioritariamente. La UMAG efectuó gestiones desde 2011 para lograr el rol de Subsede. Hay otras cinco en Chile con el liderazgo de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. La inauguración también considera un coloquio internacional que contará con expertos en la producción de textos desde España, Argentina y Chile que dictarán charlas, conferencias y talleres. Fondesit apoya la iniciativa. Más información en el Fono 207-134. ¡Hasta la próxima!